La Maporita surge yo creo que a una de las grandes oportunidades que la vida le presenta a las personas en nuestro caso a nuestros padres que son los que iniciaron este legado de la Maporita como grupo familiar. En cada uno de los eslabones de la cadena de valor está uno de nosotros presente poniéndole frente a que hagamos un producto de calidad, un producto elaborado con inocuidad, un producto que sea extractiv factorio, consumirlo. Bueno, nuestro primer diagnóstico era que no medíamos todo, logramos establecer toda una línea de tiempo dentro de los tres procesos de producción para los tres tipos de productos que tenemos. A yo decirles que hoy tenemos la oportunidad de encontrar cifras, las podemos leer y podemos desde ahí partir a hacer mejoras, pues fue muy grande para nosotros. Para La Maporita es tan importante el tema de la sostenibilidad que hace alrededor de 12 años inició un proceso muy grande de mano del Comité de Ganaderos Departamental. Inicemos a trabajar en un acompañamiento y en un trabajo de la mano con nuestro productor, entendiendo de que no nos podemos desligar y que más que una cadena productiva tenemos que ser una cadena de valor. Y es como nosotros de manera gratuita le prestamos a nuestros proveedores de leche un acompañamiento y capacitaciones constantes en cómo ellos pueden ir haciendo ese cambio de una ganadería tradicional a una ganadería amigable con el medio ambiente. Una empresa necesita mucho más que una máquina. Necesitas el conocimiento y tener esas herramientas en formación para poder mejorar. Colombia potencia de la vida.